Hola, hola, muy buenas noches. Seguimos con el análisis de mes a mes por los celtas. Ahora vamos con todos los nacidos en el mes de junio. Aquí hablamos de la mujer cipres o tejo. Ok, esta mujer tiene una figura esbelta, muestra unos ademanes elegantes, optimista, a veces resulta bulliciosa, pero hace gala de una mentalidad pragmática poco común. Por otro lado, pues los druidas o maestros siempre decían que tenía una personalidad destacada, sensual, activa y con un atractivo que todos reconocían, que todos reconocemos. Se comporta de una forma impulsiva sin que rechaza, no rechaza ningún trabajo duro, por más duro que esto sea. Ok, es una mujer que no tiene miedo al trabajo. Siempre actúa de la mejor manera si se halla en compañía de personas que ama y que la aman. Su tiempo más óptimo, pues también es el otoño y los inicios del invierno. Muestra una gran preferencia por el color anaranjado, ya que es el color de la alegría y del positivismo. El hombre cipres o tejo, perdón, se haya siempre predispuesto a exhibir unas emociones volcánicas, algo que parece estar en contradicción con el hecho de que bajo su corteza oculta una gran sensibilidad que por lo general pues a veces cae en el tendío, en el aburrimiento, ¿no? Pero le cuesta exhibir más allá de su ambiente íntimo. Su sabia resulta muy abundante en pasiones enfrentadas. Siempre tendrá problemas elegir una actividad muy indeciso. Las ocupaciones le traerán altibajos y muchas preocupaciones, ¿no? Aunque en ocasiones pues le atraen las motivaciones, pero sin embargo no dudará nunca en compartir, en dar, en desear el bien a su familia, muy tirado a la familia. La persona precisaba verse en compañía de árboles diferentes, o sea, de personas diferentes para que le sirvan de apoyo y protección. Sobre todo personas diferentes a su mentalidad, personas diferentes para aprender. Es un hombre que le gusta mucho aprender a escuchar. Alimenta mucho el deseo de aprendizaje. También muchas veces se aísla y esto le impide mostrarse en realidad como es. Un excelente padre, un excelente amigo, un buen aliado, un excelente hijo. Su tiempo más óptimo está en el otoño. Su color favorito es el amarillo de tonos naranjas también. Los niños cifreses o tejos nacidos en este mes. Los gruidas lo mencionan como niños muy positivos, con buen sentido del humor. Los varones serán bastante sensitivos, introvertidos. En apariencia pues se podría decir que resultaban hasta veces niños fríos de carácter muy serio. Con una desenvoltura que da miedo, muy maduros para la edad que aparentan. Mientras tanto, las damitas, pues, celtas, ellas llegarían a ser las clásicas hermanas e hijas bondadosas. Amigas de sus compañeras dóciles, emotivas, muy sensibles. Los regalos para estos niños, los regalos más adecuados que se les pueden dar a los niños cifreses son juegos de ingenio. Porque son niños muy inteligentes, como hemos dicho, muy maduros desde pequeñitos. Su destino tendría mucho que ver con la enseñanza, el entrenamiento militar, la medicina, la disciplina. Esto es, pues, el análisis para el mes de junio para los cipreses, hombre, mujer y niños. Chao, chao.